de la presidencia de Guatemala y por supuesto con los candidatos a la presidencia de Guatemala para que ustedes estén muy al pendiente. Vamos a ir inmediatamente con Claudia Rodríguez con esta entrevista. Continuamos y ahora quiero comentarle que en nuestro espacio Deja tu huella en esta oportunidad tendremos el bien de platicar con la licenciada Sandra Torres, ella es candidata a la presidencia por la Unidad Nacional de la Esperanza UNA. Así que le vamos a dar la bienvenida. ¿Qué tal cómo se encuentra? En Quetzaltenango la hemos recibido con bastante ayuda, pero un gusto tenerla acá con nosotros. Muchas gracias Claudia y gracias también primero a Dios que nos permite estar aquí en esta linda ciudad de Quetzaltenango, también el pueblo de Quetzaltenango que hoy me ha recibido muy bien a la estructura organizacional del partido, representado por el ingeniero Miguel Ovalle, nuestro secretario departamental, el ingeniero Armando Pañada, nuestro candidato a la alcaldía de esta ciudad y bueno, muy agradecida también por este noticiero regional más, por la oportunidad de poderme dirigir al pueblo de Quetzaltenango. Vamos a iniciar con una pregunta bastante simple que sé que usted puede contestarme de la mejor manera. ¿Qué nos puede comentar acerca de Sandra Torres? Esa persona que se quiere convertir en la primera presidenta de nuestro país. Bueno, venimos trabajando desde hace años, yo conozco el país, no es primera vez que yo vengo a Quetzaltenango y no necesariamente a pedir el voto, yo he estado siempre con Quetzaltenango. Cuando tuve la oportunidad de ser primera dama, vine aquí muchísimas veces a apoyar a este pueblo que tanto lo necesita, que está tan abandonado y que necesita realmente gente responsable, además de que Quetzaltenango es todo el país y la verdad es que yo estoy en este proyecto político porque estoy convencida que puedo cambiar Guatemala, que es lo que necesita nuestro país. Los últimos tres gobiernos han sido dirigidos por caballeros, por hombres y por eso es que hoy quiero pedirle al pueblo que me apoye, que me ayude, que me den la oportunidad de demostrar que nosotros también las mujeres estamos preparadas para gobernar. En este caso yo me he preparado para gobernar. Primero, para servir a mi Dios. Segundo, para servir a mi pueblo, a mi gente que los necesita, que el país no puede seguir como está. Hemos retrocedido en los últimos gobiernos. Mire, Claudia, yo le quiero contar que en 2015 yo participé, llegué a la segunda vuelta, la gente apoyó a Jimmy Morales. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Perdió al pueblo. No solo perdí yo. Y hoy, 2019, hice lo mismo, volví a participar, la gente apoyó al doctor Yamatey, el país no avanzó y nuevamente volví a perder, perdí yo, pero perdió al pueblo. Y hoy le pido al pueblo, a la gente que me está viendo y me está escuchando, que esta vez no se vuelvan a equivocar. Guatemala no podemos seguir igual. Yo hoy les pido ese voto de confianza para demostrar que puedo cambiar el país, que puedo trabajar por Gesaltenango. Hay que sacar adelante esta linda ciudad. Y por eso estamos trabajando de la mano con Armando Pañagua, porque estamos... Yo conozco Gesaltenango, conozco sus problemas. Mire, cuando se inundaba, que se sigue inundando, porque se sigue rebalsando el río seco, que no lo han dragado, la zona 2, yo me recuerdo muy bien. Yo vine un par de veces aquí, me puse las botas, caminé lodo junto a la gente, vine a apoyar a la población, vine a entregar los programas sociales en las manos de mucha gente que hoy no tiene para comer. Yo le pregunto a la gente, mire, ya les dieron algo. Y dicen, no, no les han dado nada en los últimos gobiernos. Por eso es que hoy a mí me da mucho gusto ver ese recibimiento que venió la gente en nuestra actividad que tuvimos, que nos llovió, pero la lluvia también es bendición. Y ver la esperanza en los ojos de la gente de que regrese la ayuda social. También te quiero comentarle, Región Más llega a todo el occidente guatemalteco, y usted también ya lo mencionaba hace algunos minutos, no es la primera vez que viene a Quetzaltenango y seguramente también a diferentes departamentos que conforman el occidente. ¿Qué ha identificado usted que son de las problemáticas que se debe de poner atención desde el primer momento si es que usted llega a la presidencia? Mire, tres cosas muy puntuales y muy importantes. Uno es el tema de seguridad. En el caso de la ciudad de Quetzaltenango, las extorsiones nos tienen de rodillas a nivel nacional. Y aquí, que está la cárcel de Cantel tan cerca, pues obviamente impacta a muchos municipios y ciudades de aquí del occidente. Lo primero que tengo que hacer, voy a hacer, es intervenir y militarizar las cárceles. Y esa cárcel de Cantel la voy a sacar del municipio. Voy a implementar las mismas estrategias que el presidente Bukele. Aquí no hay que inventar el agua azucarada. Control territorial, tecnología, reconocimiento facial, botones de pánico. Y obviamente sacar al ejército de la mano de la Policía Nacional Civil, ambas instituciones bien pagadas, bien remuneradas, bien dignificados. Y devolverle al país, devolverle a Guatemala ciudades y municipios seguros. Y por supuesto que se puede, cuando se quiere se puede. Si algo me sobra a mí es la voluntad política de poner orden, de poner seguridad. Trabajar en el tema de la economía es importantísimo. Nuestra propuesta es no más impuestos. Al contrario, estamos quitándole impuestos a los productos de la canasta básica. Queremos quitar el impuesto a las gasolinas, que hoy está afectando la economía de la gente. Obviamente hay que recuperar la inversión social, pero también hay que trabajar mucho en la infraestructura. Por eso también mi propuesta para Quetzaltenango es ampliar ese anillo periférico que es necesario. En el caso de Huehuetenango, cuatro carriles de la cabecera hacia cuatro caminos. Igual las cabeceras que están alrededor, como Quiché, San Marcos, que es necesario. Ahora la gente tiene que construir una circunvalación hacia San Marcos para conectarla con la Panamericana. Hay que invertir en infraestructura para atraer oportunidades de empleo. Pero en el caso de Quetzaltenango, muy, muy importante es condonar la deuda de energía eléctrica que tiene esta ciudad por más de 1.600 millones de quetzales. Y por eso no vienen los inversionistas, por eso no viene ninguna fábrica. Miren, me estaban contando que la empresa ensambladora de partes de vehículos se fue a Tejutla porque aquí no hay condiciones para poder invertir aquí en esta ciudad. Recuérdese que Quetzaltenango es la segunda ciudad de nuestro país. Es un polo de desarrollo, hay que convertirlo en polo de desarrollo. Y se puede. Sí, mire, dinero hay. Lo que no hay es voluntad política y es muy mal administrado. Y como decía el presidente Bukele, cuando no se roba el dinero alcanza. Para las personas que aún no han tenido la oportunidad de escucharla, ¿cómo Sandra Torres va a combatir la corrupción? Bueno, la corrupción es como barrer una escalera, como barrer unas gradas. Usted empieza de arriba para abajo a tirar la basura. Y nosotros, ese es el ejemplo que yo doy, porque si no está contaminada la cabeza, todo va a salir bien. Pero obviamente, gobierno abierto, rendición de cuentas, auditoría social, que son iniciativas que tienen que pasar por el Congreso para que la gente pueda fiscalizar los recursos de los impuestos que pertenecen a la población. La migración, candidata, muchos platican acerca de cómo combatirla, cómo frenarla. Y por supuesto el ejemplo, ¿verdad? Yo hay que poner el ejemplo en el caso de la corrupción en mi gobierno. Cero tolerancia a la corrupción, sea quien sea y donde sea. Muy bien. Le comentaba el tema de la migración, cómo frenarlo. Muchos platican de vamos a hacer esto, pero al final, estando en el poder, no lo llevan a cabo. Y pues los números hablan por si solo. Eso es lo que hemos visto en los últimos dos gobiernos, porque la gente ha confiado, y con el perdón de los caballeros, en dos hombres que no han hecho, en tres. Porque venimos desde el gobierno de Otto Pérez Molina, luego Jimmy Morales y luego Alejandro Llamatey. En este caso yo he competido en los últimos dos gobiernos. Y por eso le pido a la población que ya no confíe en un papá gobierno, que confíe en un mamá gobierno. Nosotros las mujeres también podemos y tenemos esa responsabilidad de poder cuidar a sus hijos, a los que me están viendo, a las familias guatemaltecas, a las familias quesaltecas. Mire, 686 personas viajan hacia Estados Unidos todos los días buscando oportunidades de trabajo. Y en la mayoría son jóvenes. Por eso hay que crear condiciones en nuestro país de trabajo para que los jóvenes no se vayan hacia Estados Unidos. El año pasado se graduaron 150 mil jóvenes y solo 20 mil consiguieron trabajo. Nuestra propuesta es que las instituciones de mi gobierno van a contratar alrededor de 100 jóvenes aproximadamente de los que se gradúen y no cuentan trabajo y estén un año ahí subsidiados, haciendo alianzas también con el sector privado, que el sector privado contrate la mitad, el gobierno va a contratar la otra mitad y darle oportunidad de trabajo a los jóvenes, por lo menos para que obtengan experiencia. Ya con experiencia, pues ya se pueden desenvolver. Pero ¿qué es lo que me dicen a mí los jóvenes? Mire, ¿cómo me van a dar trabajo? Lo primero que me dicen es que no tengo experiencia. ¿Y cómo voy a tener experiencia si no he trabajado? Entonces, es un tema que es primero el huevo o la gallina. Entonces, hay que crear condiciones para que los jóvenes emprendedores también que quieren emprender el acceso al crédito. Nosotros estamos proponiendo crédito a la palabra con un capital semilla de 5 mil quetzales. Es el acceso al crédito a intereses muy bajos. Es parte de nuestra propuesta económica que tenemos. Y obviamente, pues, becas también universitarias para que los jóvenes sigan estudiando 2 mil 500 quetzales, que estudien en la universidad que quieran. Vemos una San Carlos cooptada. Yo quiero liberar ese campo desde la Universidad de San Carlos, los que nos están viendo, y que los jóvenes sigan estudiando, invertir en la juventud, invertir en la gente, en el capital social, que es lo más importante para un país. Y en este caso, pues, una universalización de la tecnología, o sea, el acceso a la tecnología en los institutos de educación media, en los institutos de diversificado, carreras técnicas, que es muy importante. Yo quiero, por ejemplo, mi propuesta en educación es que el idioma inglés sea obligatorio, desde que el niño está en preprimaria hasta la secundaria y el diversificado, para preparar a nuestros jóvenes para el mundo. Y en este caso, al arreglar el tema de electricidad, aquí en Quetzaltenango, podemos traer empresas que vengan a poner contact centers, pero hay que poner una academia pública, una escuela de inglés, para que los jóvenes tengan acceso al inglés, y vengan también las empresas a invertir aquí. Pero de que se puede, se puede, pero hay que querer para poder. Muy bien, a continuación vamos a realizar un ejercicio. Usted, por favor, viendo a su cámara, tiene 10 segundos para dar una posible solución a algunas de las problemáticas que aquejan a nuestro país. Así que vamos a iniciar y la primera palabra sería infraestructura vial. Invertir en carreteras, cuatro carriles, como yo le dije, terminar en este caso en Quetzaltenango, hay que construir varios pasos a desnivel para desfogar el tráfico, que hoy es imposible. Yo venía desde el aeropuerto para la actividad, inventar de alrededor de 40 minutos para llegar a la actividad, lo cual en una ciudad tan congestionada es importante. A través de nuestro próximo alcalde, Armando Pañado, vamos a hacer los pasos a desnivel que sean necesarios y conectar Quetzaltenango con el resto del país. Hay que conectar los municipios, conectar las ciudades, obviamente infraestructura vial, infraestructura digital. Las dos cosas van de la mano. Turismo. Regresamos otra vez, inversión en infraestructura. Es importante para que pueda haber desarrollo turístico, Quetzaltenango tiene mucho que dar. Occidente tiene muchísimo que ofrecer. Esta parte del país, tenemos un país mágico, como es Guatemala, pero no lo explotamos ni le sacamos ese desarrollo turístico porque no tenemos la infraestructura adecuada para que venga el turista. Así es de que, por eso regresamos otra vez al tema de infraestructura y también de seguridad ciudadana. Es muy importante garantizar municipios y ciudades seguras en nuestro país. Obviamente pasa por el tema de extorsiones, que era lo que yo le decía, que hay que sacar las cárceles del perímetro urbano. Yo voy a construir dos cárceles de alta seguridad fuera del perímetro urbano, voy a cerrar Cantel, la voy a sacar de aquí, le voy a quitar ese problema al occidente de extorsiones, porque Cantel es una de las tres cárceles donde sale el 70% de las extorsiones y las órdenes para los homicidios. Hoy por hoy, ocho personas son asesinadas todos los días en Guatemala, tres mil personas, eso se tiene que terminar. Necesitamos ciudades y municipios seguros. Siguiente palabra, desnutrición. Es un flagelo de nuestro país, es una tragedia que la mitad de nuestros niños estén desnutridos. Y eso forma parte y prioridad de mi agenda social. Y por último, descentralización. ¿Cómo? Descentralización. Bueno, es necesario descentralizar las instituciones. Yo lo que quiero, bueno, que Saltenango tiene algunas instituciones aquí, pero hay que trabajar más, invertir más. No solo descentralizar las instituciones, sino también descentralizar el presupuesto nacional, que es importante para que venga el desarrollo, para que realmente se mire la inversión. Candidata, voy a permitirme hacerle la siguiente pregunta y pues aprovechando el tema medítico. Quiero contarle que la descentralización es un decreto ley. Desconcentración y descentralización es necesario para que el país pueda desarrollarse económicamente y socialmente. Muy bien, retomando lo que le consultaba, las mujeres día a día atravesamos diferentes circunstancias que por supuesto nos afectan en nuestro desenvolvimiento, el acoso. ¿Qué opina usted acerca de ello? Bueno, fue un hecho lamentable, que es un tema que todas las mujeres vivimos todos los días. Y por eso es que en mi gobierno yo le digo a las mujeres guatemaltecas y quesaltecas que me están viendo, que yo no voy a permitir que una sola mujer sea acosada, se le falta el respeto, se le insulte, como yo lo he vivido. Yo quiero que confíen en mí, porque como yo dije en un foro hace unos días, las mujeres no lloramos, ahí hay otro candidato que está llorando, pero las mujeres no lloramos, facturamos, no nos dejamos y gobernamos. Muchísimas gracias a Aurea. Sí, le dejo el espacio, por favor, mirando a su cámara para que pueda también invitar a la población para que el próximo 25 de junio, si ellos lo consideran de esa manera, puedan darle el favor del voto. Pues aquí estamos nuevamente en Quesaltenango. Como yo dije hace un rato, yo no es primera vez que vengo, yo he estado aquí con ustedes siempre, y hoy les pido su voto para que este 25 de junio yo sea la primera mujer presidente de nuestro país, que apoyen a Armando Pañagua para que venga también el desarrollo y el cambio y la transformación que necesita la ciudad de Quesaltenango. a nuestros diputados, al Congreso, la UNEDA cambió estructuras aquí en Quesaltenango, encabezado por el ingeniero Miguel Ovalle, y bueno, no se vuelvan a equivocar, porque equivocarse significa cuatro años de olvido como los han olvidado hasta la fecha. Candidatas, usted llegase a... Confía en mí, yo no les voy a fallar como no les fallaron nunca. Candidatas, usted llegase a quedar electa, la esperamos por supuesto acá en Quesaltenango y en Regio Más Noticias para conocer sus impresiones. Así es, muchas gracias Claudia por el espacio y muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Y yo quería escuchar la luna de Xilajú. Por supuesto, muchísimas gracias por acompañarnos. No me quiero ir sin comer un buen pepeán o un peche de papa que caracteriza a una checa que caracteriza aquí al pueblo, a la ciudad de Quesaltenango. Muchísimas gracias por acompañarnos. Llegamos al final de esta entrevista. Continuamos con más de Regio Más Noticias. Tenemos buenas nuevas. Tu consome preferido, el del pollito, tiene nuevo empaque, pero el sabor, contenido y rendimiento sigue siendo el mismo. Lo único que cambió fue el empaque. Que está más bonito, pequeño y delgadito porque usa menos plástico. Ah, y la tapa también cambió. Es como la ollita de Mahler. Así que compra el tuyo y disfruta de un empaque listo para reutilizarse al terminar tu consomé. Lo puedes convertir hasta en una maceta o en cualquier otra cosa que necesites. Nuevos botes de consomé Mahler, igual que siempre, mejor que nunca. Hacemos una pausa comercial. Ya volvemos con más noticias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.